La militancia del Frente Santinista de Liberación Nacional en el municipio de Ciuna, celebró el legado histórico del comandante Carlos Fonseca Zamador a sus 42 años de su paso a la inmortalidad. En la mente y en el corazón de cada compañero santinista, ahí está Carlos Fonseca Zamador. Y por eso en Nicaragua hoy tenemos una gran población preparada, gracias a Carlos y gracias al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario. Y claro, con el esfuerzo de todos los que nos involucramos en esta tarea, en cada municipio y en cada departamento. La enseñanza y legado del comandante Carlos Fonseca sigue presente en cada uno de los programas que ejecute el buen gobierno del Frente Santinista de Liberación Nacional. Que nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, el Frente Santinista, sigue cumpliéndome a estos pueblos y a sus sueños. Muchos, aquí están, siendo realidades, hoy somos muchos. Hace 42 años que pasó a la inmortalidad nuestro comandante, por ejemplo, la Comisión Popular de la Mista, el comandante Carlos Fonseca Zamador. No podemos olvidar en este día que Carlos Fonseca Zamador ofrendó su vida buscando la unidad del sandinismo. Hoy más que nunca, esa unidad del sandinismo debemos fortalecerla todos. Un día como hoy, nuestro apreciado comandante Carlos Fonseca Zamador se encontraba acorralado en las montañas, perseguido por la guardia, somocista, asediado, pero con una fe inclaudicable en ese triunfo revolucionario. Y Carlos Fonseca Zamador ofrendó su vida por la unidad, por Nicaragua, por un bienestar mejor. Y el compromiso de todos nosotros y de las futuras generaciones es seguir el principio, legado y enseñanza de Carlos Fonseca. ¡Gracias a los amiguales! ¡Gracias a los amiguales! Después del acto conmemorativo, la militancia del Frente Sandinista desarrolló una caminata por las principales calles de la ciudad de Ciuna para luego entregar una ofrenda floral al comandante Carlos Fonseca Zamador en la plaza municipal de esta ciudad minera.